Muy buenas GameStars aquí con PitchTime y vamos a continuar, antes de nada decir que somos 513 subs Vale, tengo dos nombres, ay, bueno me ha pasado lo mismo que otras veces que no sé si ya dije un suscriptor de antes Pero bueno, de los últimos dos que han aparecido Los nuevos suscriptores son Rodrigo Caballero y Omar Rojas Pues bienvenidos al canal Pues poco a poco vamos subiendo, eh, no, o sea, no nos hemos quedado No nos hemos quedado los 500, ya vamos subiendo poco a poco Y bueno, vamos a continuar Eh, sí, ya no me acuerdo por dónde estábamos En plan, habíamos hecho, esto que es la planta, ¿qué planta es esta? Esto es la planta 2 y estábamos en la planta 3 ¿Teníamos que ir a hacer el post? Es que ya no me acuerdo Llevo unas semanas, lo llevo repitiendo un par de vídeos, ¿vale? Pero llevo unas semanas un poco, sí Vale, tengo que hacer Vale, ¿qué dije de hacer? Estos dos y las esplendis Y en la siguiente hacer el post, vale Eh, nada Llevo unas semanas un poco delicadas En el sentido de que estoy haciendo cosas De todo por temas de salud Nada grave Pero requieren mucho de mi atención Entonces me consumen mucha energía Y voy un poco empanada Eh, vamos a hacer esto Vamos a hacer estos dos niveles Hacer las esplendis y lo dejaremos ahí Y después en la siguiente pues haremos el boss Y subiremos a la siguiente planta Que no sé si será la última Tengo el análisis de la plaga ¿Vale? La tengo, bueno, la tengo preparada Tengo que grabarla Pero la tengo preparada con las imágenes Lo tengo todo listo Solo que no he tenido la energía y el tiempo para hacerlo Pero lo tengo todo listo Así que vamos a estos primeros Joder El robo de la estatua Este exactamente que era un La espía Tengo El poncho Porque esta mañana hace un frío que pela Y la espía Oh no A ver Ah, vale Vale, que Que raro ¿De dónde sale En la cuerda? No Se han llevado la estatua Completamente Vale Nada Ok Oh no Uy, porque soy al revés J-Bone Chin, 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 chin J-Bone J-Bone total, eh Ahí no Misión imposible Mejor Misión imposible Se me ha olvidado Diga para arriba Vale, perfecto Misión imposible Se me ha pegado Pero bueno Vale Joder Es que vaya a lío Ahora Hackeado Eh Ah, ok Hombre Hombre Y ya está La cito Está bien Voy lenta, eh Es que Vale 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 Eh, pose Vale Si veis que dudo mucho No os preocupéis Es mi mente Que va Lenta, eh O sea Y ya está Chupa Me va a ver A poner Que quería ver A poner Joder Colega El tubo Hombre Oye 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 Por tu madre Colega Colega Tío Pues Si no me matan En este En este Madre mía Por Dios Joder Qué complicado Pero Me he dejado Algo Seguro ¿Ves? Y me da Pues me muero, eh Quieto Me voy a morir, eh Ni me lo paro Ni me lo pienso No me apetece Llevo Voy en orden Perfecto Eh Ahí hay algo O parece haber algo Me van a matar, eh Hombre Vale Vale Oye Que no había No había manera De que me coordinara yo sola Por favor Se ha detectado Una anomalía Ah, está ahí Yo miraba el punto rojo Ese brillante ¡Ay, Dios! Ay Ay, 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 ay Eh, corazoncito Eh, hombre Hombre, corazoncito También Vale, vale, vale Yo no sé Qué estoy haciendo, eh Esto parece un... Ah, vale Ahí Ay, Dios Super épico Oye Pero bueno Vale Es lo mismo Ah, tengo miedito Mira, no sé Vámonos Pues había que bajar por aquí Vale Supongo que del otro lado No había nada Más que... Ayúdame Vale Vale Vale, espera Uy ¡Ay, Dios! Espera, que momento Ay La hostia ¡Yis! ¡Buma! Venga, tío Estoy tirando el látigo aquí Como si no hubiesen mañana Vale La misión afragasta iniciando Secuencia de autodestrucción ¡Ay, Dios! Vaya Algo me dice que es por ahí ¡Corre, Peach! ¡Corre! Se dan toda la zona ¿Pero por qué cae el agua? No puedo correr más, eh O sea, es plan ¡Dios! Será por arriba Ay, Dios A lo mejor hará por arriba Pero eso no lo puedes saber Es un cartón Es un cartón ¡Diala! Una noche Una noche Era por arriba Creo que me ha faltado uno ¿Verdad? Era por arriba Yo qué sabía, tío Bueno, no pasa nada Dos cintas para Lucy Que ponía de furtiva O de fugitiva En la leche En la leche Pues ha sido más rápido que Joder, once minutos Ha sido más rápido que el El primer episodio de espía El primer episodio de espía Fue más larguillo Ya la sacará Ahí el poder El power de la Splendid Y así A ver, quiero mirar una cosa Camerino Los trajes de ella Este Cinta de furtiva Sí, sí Por cierto El que tiene No me gusta No me gusta Este o este Este Tomona Eh, espera Ah, pero da igual Tengo este Da igual Porque vamos a entrar Con Ya transformada En detective Vale Va a ser horroroso Porque si ya en el primer En el primer acto Se me dio fatal Pero fatal, eh Y era cosa simple Pero se me dio fatal Pues ahora que voy lenta Me va a salir peor Ya verás Vale Chirín Chirín A ver, dime Cuéntame Ay, si es mi amigo Ayudante de detective Es Watson No me salí ahora Detective Un buen ayudante Siempre llega Cinco minutos antes Por eso estoy aquí Resulta que tengo Una pista Sobre un posible Sospechoso Que anda por la ciudad Suele pasar por aquí Todos los días Esperemos a que aparezca Madre mía Es él Para nada Sospechoso Tenemos que obligar Que está tramando Sigamos sin que nos vea Hostia Sigilo Madre mía Qué sigilo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pero bueno Lo que más es esto Ay, Dios Hasta luego No, lo hemos perdido Espera Que se le ha caído Algo Momento, coño Que es el mismo botón El plan sigue en curso Eso estará listo pronto Nos veremos en la guarida secreta Asegúrate de que no te sigan Así que hay un plan en marcha ¿Dónde se habrá ido? Por la nota parece que son más de uno ¿Tendrán relaciones con nuestro último caso? Es un charco Ha llovido hace poco Te lo juro Eso me pone muy nerviosa Porque Coño El mismo botón Para hablar Y para hacer la acción Es el mismo Aquí hay de todo ¿Pertenecerá De alguna De las tiendas locales? No sé ¿Qué quieres que te diga, tío? ¿Hola? Me encanta Todo lo que pinta Milagroso Pero no tengo Ni idea De cuál es El suyo Encuentra el cuadro Por mí Por favor ¿Quién coño Es milagroso? A ver Solo uno de estos cuadros Lo pintó el legendario Artista Milagroso Si lo vas a privar ¿Cuál es? Te daré un premio Este cuadro De un castillo Lo pintó alguien Que osó firmar Con Que osó firmar Con mi nombre Que no te engañe Que quién soy Un artista cualquiera Nadie Nadie importante No Este es milagroso Y acaba de decir que Que Este No Si he notado algo raro Oí a alguien caminar Por encima de un charco Nada más Nunca verás A un caballero Como yo Pisar un charco Mis zapatos Son demasiado caros ¿Qué quieres que te diga, tío? Ya está No me vas a decir Nada más O sea ¿Qué es este? Un detective Un detective excepcional De milagroso Pero ¿Veis a lo que me refiero? Esto no es una incógnita Porque aquí tendría que haber a alguien Ya sé que este No es O sí A lo mejor Es esa la gracia No sé Pues no Pues no era ese Yo decía este Del principio Yo que sé Será el del medio ¿Os imagináis? Ya está Tienes buen ojo Para la belleza Has ganado Este original De milagroso Como premio Sabía que resolverías El misterio detective Has hecho un gran trabajo De deducción ¿Cómo me das el cuadro? Vaya Toma esto a cambio Por favor Vaya Cacho de mierda Ok ¿Me vas a dar algo? ¿No has mostrado a todos Algo realmente Vilagroso? Mira tío Vaya chistes de mierda Eh ¿Me he visto a nadie? Vale ¿Crees que el tipo sospechoso Se fue por ahí? No La verdad es que De todos los actos El que menos me gusta Es el de detective Porque no tiene sentido O son súper obvios O no te lo dicen O que no Nunca pensé Que habría un pasaje Detrás de todo esto Corramos detrás No hay ningún pasaje Has movido una papelera ¿Qué? Pero ¿Por qué te deslizas Peach Si total Literalmente Es pasar una caja Esta Esta vez Procuraremos No perderlo de vista Hostias Ya no era mi intención Tu madre Ya hasta luego Otra vez Vaya Si he visto a alguien sospechoso Si vi a alguien así De cerca De esos pisos Si hay monedas Oh Que guay Espero que invites A un día Vale Eso me recuerda Nos mudamos hace poco Al piso Con el relieve De una flor No me gusta nada Del acto De los detectives Y aún me faltará La esplendida De una flor Según los rumores Su guarida secreta Debería estar por aquí Si he visto a alguien Sospechoso Por aquí No he Ha venido nadie Quizá entró En algún piso Espero que En el mío No vivo Con mi hermano Pequeño En el piso A la derecha Del todo Si me miro Aquí de frente Derecha del todo Es esto Va súper lento Eso ya está listo Es hora de que Los tres Nos veamos En la guarida Secreta Una pregunta Este pavo Pone Mi compañero Nos mudamos Hace poco Al piso De la relieve De flor Y ha dicho Así cerca De los pisos Y mirando así Ha dicho De la derecha Si miramos aquí Tiene que ser Mirando hacia allí Entonces Derecha del todo Es este Y en la relieve Entonces es el del medio Hay una hoja ¿Eso es una hoja? Parece una moneda Ah, toma Cuanto menos lo pienso Mejor La primera Flipa Flipa la primera Pronto la ciudad Eso va donde ya sabéis Y he hecho muy bien Ha dicho bomba Pero tú eres tonto Hay que poner el plan En marcha ya Pero colega Tío Culpa tuya Totalmente Hasta luego Sí Abrámoslo Monedas 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 Y ya está Vámonos Y me hace gracia Porque te lo están Indicando ¿Sabes? ¿Qué pasa? Es terrible No van a usar Esa bomba Para volar Algo por los aires Si averiguamos Cuál es Su objetivo Podremos detenerlos ¿Dónde crees Que van a colocar La bomba Detective? Y yo que sé Colega Deja de gritar El corazón Tenía que haberlo Cogido Después Observa Las estrellas A ver Hombre No observa Las estrellas ¿A qué está Apuntando? Está apuntando A esto Colocadla En la campana Detonad A medianoche Parecen ser Detalles de su plan Pero el papel Está roto Y no se lee bien Aquí hay un químico Muy peligro Hay químicos Muy peligrosos ¿Los usarán Para fabricar La bomba? Hay algo detrás Ah, pues mira Esto parece un mapa Lo habrán usado Para preparar Su plan Mira cuántas bombas Si alguna explotara Sería un desastre Vale Es la maqueta Es la maqueta De un gran puente No En realidad Directamente Ya me voy aquí ¿No? Y porque sí Ese es su objetivo La torre del reloj Sabía que lo descubrirías Detective Avisemos a la policía Y vayamos rápido A la torre del reloj Ya me he dejado una Y no sé No sé dónde Gracias por ayudarnos En el caso anterior Hemos confirmado Que hay tres individuos Con un explosivo Dentro del edificio Vamos a entrar Vaya De repente Sin venir a cuenta Un segundo Tío Que de repente De no haber nada A estar todo aquí ¿Sabes? Bueno tío Por lo menos El lacito Ya lo tengo Adiós Pringados Detective Usemos el ascensor Para perseguirlos No ¿En serio? La llave Correcta Controles del ascensor Usa la llave Con el número Correspondiente Para mover El ascensor Hasta ese piso Ah vale Entonces Lo han desordenado Todo No hay escalera Menudo problema La verdad Es que sí Qué difícil No hay unas escaleras En caso de que No funcione El ascensor Me voy a marear Con tantos números Tío Sois inútiles Debe ser Quitamos una llave Para que se mueva El ascensor Que sea el 6 ¿Cuántas llaves? Pues será esta ¿Verdad? No es un 9 Es un 6 Que se ha ido Para abajo Anda Resulta que era La llave Del 6 Bien hecho Ya podemos ir Tras ellos Ya la explota Todo La verdad Es que molaría Son unos inútiles Todos Pero bueno ¿Qué tú verías Tan grande Formará parte Del mecanismo De la torre? Oye colega Para nada Se se nota ¿Sabes? Así que uno Se había escondido Aquí Bien visto Este tíbet Esta no es lo que sabes ¿Dónde está la bomba? Aquí no es Vas a perder el tiempo Buscando No va a decirnos nada Sigue adelante Y deja que yo Arrastre esta zona Vale Vale Esta máquina Parece muy compleja Será mejor no tocarla Hay algo Hay algo detrás Ah pues a lo mejor Haciendo una cosa De estas Ella te dice Hay algo detrás Y justo es una de Debajo hay algo Que brilla ¿Ves? Pues habrá pasado algo así De estar De a lo mejor Tener que investigar algo Y estar de No quería subirme Bueno Tenía que subirme Para pasar Mi raza de los delincuentes Ah o sea Que No me vais a pillar Detenerlo Madre de Dios Pelea a Campal Danos la bomba Ahora mismo No la tiene ¿Dónde está entonces? Habla Buscad Cuanto queráis Pero no la encontréis En La última planta Perfecto Le seguiremos Presionando Usa tu poder Deducción Y descubre Donde está la bomba En la última planta Te lo acaba De decir Entra aquí Y nada Ya está Ok Me falta Un malo Maloso Está intentando Engañarnos Seguro que la bomba Está en la última planta Madre mía Tío ¿Cómo ha llegado ¿Cómo ha llegado a esa Puta conclusión? Por cierto El tío está en la rueda De aquí al lado Una pieza de algo Ah vale Es por esto Debería tocarla Pero hay algo dentro Vale Y la pieza De un engranaje Guau Juntemos aquí Todas las piezas Que hemos encontrado Vaya ya funciona Qué cosas De la misma Qué engranaje tan enorme Espera Espera Que está ahí Nunca se me había ocurrido Buscar aquí Bien hecho Sigo buscando Detective Aunque me hayáis Atrapado La bomba Sigue encendida Yo me ocuparé De él Tú se traten Encontrar la bomba Por favor Torpich avanza En tu búsqueda A ver Cierra el control Si te fijas Alguien se ve Que está conectado A los engranajes El engranaje está roto No se puede usar Una llave Para que funcione A ver Este dispositivo Abre y cierra El conducto Si te fijas Bien Se ve Que está conectado A los engranajes Oigo Se sale El engranaje Se ha abierto El conducto Uno de ellos Ok Vale Pensaba que habría algo Pues no Pones aquí Ahora cogeré La llave Cosa que esto es Súper peligroso Y no sé La llave Se encontra la llave Pero ¿Qué hacía aquí? Yo también me lo pregunto Porque Tiene sentido Lo que ya hemos encontrado Aquellos tres Así que Es el piso más alto De la torre La bomba Tiene que estar Por aquí Si combinamos Nuestros poderes De deducción No habrá nada Que se nos resista Pero debemos Hacerlo rápido Antes de que explote La bomba Nada Hace Tic tac La puerta está Nada Y lo que es Dentro de la campana Seguro que Que se oye Por toda la ciudad Ay Equivocado Como me pica Colega En serio O sea Que sí que estará aquí Pitch Gracias por posar Al lado de una bomba Es un momento Para celebrarlo aún No me digas Se nos acaba El tiempo Que vamos a Buena idea Esa ventana Da al río Joder Vais a abrir Un poquete Ay Dios Están haciendo Madre mía Están haciendo Los frames Porque Estamos Madre de Dios Pues la La que me ha quedado Así Del principio Es Cosa de Es cosa de esto De la búsqueda O de alguna pose Que ahora he dejado Bueno No pasa nada Yo solo estoy pensando Que todo esto Ahora lo voy a tener Que hacer Hacer otra vez Por la Esplendid Detective Madre de Dios No me gusta No me ha gustado El detective Tío El lento No tiene No tiene sentido Vale Ahora aparecerá La puerta Pero no nos interesa No nos interesa Porque nos vamos Al sótano A buscar Las esplendis Joder Vale Tengo Creo que me voy a quitar Primero la detective Porque para mí Es un coñazo Entonces mira Aquí está La de La de la detective Que la otra Por lo menos Tiene un poquito Más de acciones Que Que calor hace ahora Coño Que el caso Será El encontrar A la esplendis O sea Literalmente El detective Tiene Joder Preguntamos a la gente A lo mejor Descubrimos alguna pista Joder Leer el lava Me cago en Dios De verdad El detective Decís No lo he visto Porque debería estar aquí Y no ha ocurrido Nada rara En este museo Todo es normal Super normal Te imaginas Que este es el malo Directamente No lo sabes El detective Se ha liado Con Doña Greg No es genial Así que ya no tienes Por qué buscarlo Puedes irte Tranquilamente Cojones Y ahora Yo Me pregunto Que quiere que haga El juego Tío Porque Como hago Un destitución Si estos dos Raritos Son raros O sea Y ya está Vete a tomar Por culo ¿De quién te engañes? La verdad es que eres tonto Ni idea No conozco a ningún Esplendi Y desde luego No hay ninguno Encerrado aquí Así que vete a casa Napia de la Napia de la verdad Es una nariz Mural 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 Máscara del Engaño Esculpida En piedra Abrámoslo 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 Yo la verdad es que he venido Directamente aquí Porque no sé En caso de que algo Me ocurriese Espero que esta nota Sirva de guía La puerta saldría Cuando las vitrinas Que tengan algo en común Se examinan en orden Si has llegado hasta aquí Sin duda Posees una Una gran intuición Seguro que lo resolverás Te deseo Mucha suerte Su mensaje De las prendas Detectives Eso significa que está aquí Y aseguramente Se encuentre detrás De esa puerta Investiga las vitrinas En busca de ese elemento En común Que menciona la nota Aquí no hay nada De interés Nada de nada Idos a otro sitio Por favor ¿Qué hago con esto tío? Así que nada de tocar Ninguna estatua Queda claro Todos son malos En realidad Es un cofre Y una parte de arriba La hostia Ay dios Enlazitos No puedo llegar La hostia A ver ¿Y si los acuso a todos? Ah pues son todos malos En realidad La tontería La tontería ¿Qué has hecho? No Y ahora supongo Que la parte de arriba Se Se habrá desbloqueado Bueno Porque tienen que estar Todos de lado Puede ser Espérate Pone tres Ah Vale El ruido Ha venido de arriba Vale Vamos de arriba A coger el lacito Y ahora veremos Que hacemos ¿Ves? Bien Vale Mira ya tengo Monedas El lacito Al final Que es lo más coñazo No sé Esto es tres Dos Hola En común Todas las vitrinas No creo que sean Esas cosas redondas Parecen ser elementos decorativos Sin más Sois pesados Todos son malos Porque claro Es un mundo de la grave Así que Pero esto no es nada ¿Cómo decirlo? No es que sea Aquí un wow Porque si ya me estás diciendo Que toda esta gente mala ¿No? Claro Todos son malos Ya está El orden Ya lo tengo ¿Eh? ¿Cómo lo has sabido? Porque sois Todos Sospechosos Bueno Sospechosos no Porque estáis en el mundo De vuestra jefa Que me ha delatado Que estáis en el mundo De vuestra jefa Literalmente Eso es lo que os ha delatado Porque después He recordado Que en este mundo No No hay No hay gente No hay espectadores De esos Vale Pues ahora Voy a tener que tocar Las vitrinas En orden Primero es esta Primera Segunda Súper complicado Tercera Bambalomec Y la última Está para allá Y la última Fuera de Bambalinopia Y ya está Ya la salirá Oh wow La primera Sacófago del rey Sacófago del rey Yo pues acaso He investigado Detetive soy yo El asistente Eres falso ¿Cómo? ¿Qué hace ahí? Obviamente Estoy buscando A la splinter detective Igual que tú Ha llegado a la conclusión De que Está atrapada En esta misma sala Aunque hay un problemilla Resulta que hay Cuatro detectives Idénticos Depende de ti Descubrir cuál es El verdadero Y yo que sé Ya nos veremos Hasta luego Tú eres el malo ¿Verdad? Y encima No se queda Ayudarnos La verdad es que No esperaba que Nos lo encontraran Nos lo encontraríamos aquí En fin Nos toca A nosotras Descubrir Qué detective Es el verdadero Cuando sepas Cuál es El golpe de intuición Para confirmarlo Vale Ese es malo Buena Soy yo El verdadero detective De prisa Usa el golpe De irritación Hasta luego Colega Soy el verdadero detective Claro está Me alegra Que hayas logrado llegar Ha pasado por mucho Desde que doña Grace Me capturó Tienes que liberarme Vale Este parece que sí No tengo nada que decir Has llegado hasta aquí Gracias a tu intuición Seguro que también Te llevará Te llevará hasta la verdad Pues parece ese Soy yo El verdadero Sácame de aquí Y resolver vos Este caso Sin que nadie Nos engañe ¿Qué te parece ser Mi ayudante? Serías La primera En tener ese puesto Vale Este Y el del fondo Este Y este no Tienes que liberarme Yo diría Este No tengo nada Que decir Has llegado hasta aquí Gracias a tu intuición Seguro Que también Te llevará Hasta la verdad Básicamente por el carácter Por cómo se comportaba Gracias Has demostrado Que eres una gran Detective Y no tenía ninguna duda De que lo lograría Resolver este testijo Venga Ahora salgamos de aquí Te estoy muy agradecido Nada más verte He sabido de inmediato Que eras una gran detective Y ahora resolvamos El misterio Topo No hay salida Habrá que buscar Otro camino Echemos un vistazo A ver si hallamos Alguna pista Que nos sea útil Raqueta del museo Está muy conseguido Un cuadro De un castillo ¿Quién será el autor? ¿Para qué servirá? No entiendo Nada de nada ¿Cuántos papeles? ¿Qué habrá escrito? Están en blanco Es una bola Vale Aquí no hay nada Fuera de lo normal Y si volvemos atrás Y buscamos otra Otra ruta Podría moverse Un poquito más Es un cartel Normal y corriente Ok Pues vámonos Esto no es la misma Sala de que venimos Qué raro Creo que nos han Transportado A un plano Diferente Seguro que por aquí Hay alguna pista Hay algo diferente Para empezar Para empezar Y sacar una foto De la escena No sería como referencia Tampoco hay salida Sigamos investigando Vale Estamos atrapados aquí O eso Quieren hacernos creer Seguro que por aquí Hay alguna pista Que nos ayuda a salir Colgaré la foto Que acabamos de sacar Esperemos que nos sirva Pues que no hay Es una foto De la sala Con FIWA Pues que no está Claro, lo único Que no No está Ha resuelto el misterio Muy bien Pongámonos en marcha Hacia la salida Un segundo Un segundo Aquí Joder Con el golpe De intuición De mierda Te lo juro Joder Al final El de detective Me ha llevado Muchísimo tiempo Me queda uno Y terminamos Esta mierda Por Dios Nada más No me gusta nada Definitivamente No me gusta el detective Tío Vale El avión Mira que me gusta Mira que el otro Es un poco De ida y ven O sea Con el espía Tú eres malo Por aquí Rápido Eres malo ¿Verdad? Vaya Pero si es mi querido ayudante Veo que has llegado Antes que nosotros Sí Las serías por aquí Deprisa Dame un momento Antes de ir Quisiera hacerte Unas cuantas preguntas Ahora Bueno Vale Como bien sabes En el sofá Del despacho No hay Ni un solo cojín Si tuvieras Que comprar Uno ¿Qué color sería? No sé si ahora Es buen momento Para Bueno a ver Escogería un morado Ni me acuerdo Siguiente Si quedarás con alguien A las nueve ¿A qué hora llegarías? Qué pregunta más rara Me haces Aunque esta es fácil Si quedara con alguien A las nueve Llevaría justo a la hora Es malo Porque ha dicho Cinco minutos antes Última pregunta ¿Qué opinas De esa tal grape? Quiero decir Basta de preguntas Tenemos que salir de aquí Tengo suficiente Con esas respuestas Es que es malo Está claro Ay por fe La salida Qué bonita es ella ¿Todas? Todas Encima no tendré Que repetir esto Venga Vamos a salir de aquí Por favor Sí Bien Bien Con el lacito Y todo Cinta multicolor Sí Milagro Joder Vamos a llevar una hora Con la tontería Esta de la detective Que es muy lenta Tío Me gusta la de Sireno Tienes una gran capacidad Leer en lava Tío Pero qué le pasa Tío Se supone que esto Lo tienen que leer Niños de tres Tres años Más o menos Los niños de tres años Saben leer más o menos No sé Tío Estamos hablando De ocho máximo Porque este juego Es de tres O sea Es un Nintendo Tío Que yo leo rápido Pero que eso es velocidad luz Tiene un bigote Ay mío Un momento Que estoy incómoda Porque ahora he empezado A hacer calor Y no veas Ay Se está grabando bien ¿No? Pues Por un momento Parecía que se había ido el sonido Vale Tiene que haber Un Esplendi Por aquí Entremos a investigar Uy Uy Se ha molado Que hubiese habido algo La Esplendi Parece un mago Es el Esplendi Tú debes de ser Estoy suerte Tengo que pedirte Un favor Hay cuatro cierres ¿Podrías abrirnos? Vale Ah vale Vale Ok 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 Lo Listo Un bom Un bom Tire Un bom Que Un bom Un bom Y Un bom No sé si tenía que hacerlo de esta manera Pero ok Oye A ver Me cago intacto Uy, entonces era por abajo Hombre Vale, ya está Lo he cogido, ¿no? Bueno, eso es porque hay falta las dos puertas Joder, ¿en serio? Me da una rata Ya está Vale, vale La tontería de perder vida, tonto Sí, vamos, que en cada puerta hay una estrellita, ¿no? Sí A ver, solo quedan tres Vale Ay, Dios Ay, Dios Vale, vale, vale Dios Es que se nota Va a volver a subir Ay, Dios Colegal Yo qué quiero que te diga Vale ¿Ya está? Ok Fuera río Ok Ok Pa' abajo Tenía que comprobarlo Pero me he equivocado Vale Queda Eludado Pa' abajo Pa' abajo Vámonos Creo que he empezado Por los últimos En vez de empezar Por los fáciles Pues claro Ahora es el siguiente Y el último Joder, qué rapidez, ¿no? Con este Lo que he tardado Con la otra Qué raro Eh, hay algo ahí Ay, Dios No me hagas esto Por favor No me hagas esto No me hagas esto ¿Qué? Pero ahí hay algo ¿Sí? Oh, pues mira Hostia, pues menos mal He encontrado a él Vale, vale Pues ya está No me digas No puedo O sea, está bien aquí Pero no puedo Tengo que volver para atrás Estoy dejando un montón de cosas A ver, podría dejarlo aquí Y ya volveré a John sola Pero no, un poco de rato Vamos a volver para atrás O sea, sé que es por aquí Vale, perfecto Vale, perfecto Claro, es que me está dejando cosas Digo, madre mía Me alegra ver que eso es el final Pero vamos Bueno Vale, me alegro Me alegro, me alegro Ya está Ahora sí que Ahora nos podemos ir Ahora sí Vale Hasta luego ¡Hombre! ¡Hombre! Que si podía Prefería no repetirlo No hace gracia porque tiene bigote O sea, parece un mago No hace un dete... Un espía Me ha salvado Muchas gracias Ha sido horrible y emocionante a la vez Autodestrucción Había una trampa como suponía Autodestrucción Ok Oh no, se está cayendo todo Va a venirse abajo, literal Con un movimiento de cadera Pero bueno Ay Dios Que nos hemos... Venga ya Tres Dos Uno Gracias Aquí nos la jugamos Toma Bien Qué fácil ha sido Vámonos, por favor Ya está, eh Ya no tengo que encontrar nada más O sea, que... Con tranquilidad No hace gracia... Me he cogido Me he cogido, eh Me he cogido Otra vez Me voy a morir Y ya está Es automático, eh Salta Salta Dice No he saltado Me pone Salta En el último segundo Que ella se cae Las tengo que hacer Las tengo todas Así que me da igual Lo tengo todo Cinta multicolor de furtiva Perfecto Tengo dos esplendis más Así que súper bien Me da igual Se está haciendo muy duro, eh Y es un... Y es un pitch Madre de Dios Su bigote es verde Próxima vez Me cuelo Nada Una mierda Pincha en un palo Vale Deben quedar cuatro Como máximo Deben quedar cuatro Un, dos Tres Y el otro Da cuatro Tres Y cuatro Sí Quedará una planta más Buah Pues me gustaría Hacer el análisis De la plaga Antes de terminar Este juego, eh Puf Porque si no Se juntarán Y es una mierda Esa era una mierda Vale A ver Hay algo en la tienda Sí Las especiales, ¿no? El vestido deportivo especial Y la detectiva especial Dios El marrón Le queda raro Ese está guapo Con las... Con la luna llena Ese edificio Está súper mono Y ya está Y este Vale Oye, pues muy bien La verdad No, no tengo nada que decir Están Nos quedará Lo que es El Bosch De la siguiente Mira, están aquí todas Ah, míralos Con el Splendid Pues mira, nos queda El de patinaje Este menos mal Que me lo he quitado Encima, eh Qué horror El... El de la heroína Mira, el de la sirena Mira, justo los que más me gustan Porque el del patinaje Y la... Y la sirena Son los que más me han gustado Y la de la niña Fue muy divertido Y la del Kung Fu también La del Kung Fu Joder, fue divertida también, eh Pues mira Por lo menos Las últimas cuatro Son las que más me gustaron Muy bien Quedará el Bosch Esos... Eh... Quedarán esos cuatro En el que haremos lo mismo Haremos... Haremos Bosch Eh... A ver, con estas Son marrones Son armonios Pues super Haremos exactamente lo mismo Haremos el Bosch Haremos... Eh... Dos de los... Dos de los actos Las dos Splendids Y ya después El siguiente Supongo que quedarán Dos o tres vídeos más Como máximo Porque no sé Si quedará un Bosch Eh... Jefe o lo que sea Además tengo que conseguir Las estrellitas De los últimos niveles Pero bueno Nada Eh... Lo vamos a dejar por aquí Que al final El de Detective Nos ha llevado mucho tiempo Eh... Así que bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!